Música Es mío, es tan yo Como si fueras tan luce la última Música Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fueras tan luce la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Vete junto a mí Piénsame, bésame mucho Piénsame, bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho